Como han pasado los años desde que empezamos Y ando acá arriba Esos que a mi me envidiaron me piden trabajo Y yo soy su salida Tengo los pies en la tierra, no he cambiado En nada, yo vivo mi vida Cuatro Barbies en mi troca Y un kilo de coca Yo sé la movida Ando muy bien resguardado con la pecherona Y un cuero a mi lado El motor bien arreglado, brillos en mi pecho Rolex en mi mano Todos los que se burlaron su nombre Yo a foto lo tengo grabado Me gusta andar enfiestado Pero no me dejo Andense con cuidado Ya se la saben Su compa Jesús Palafox Con el fuerte viejo Puros corridos Félix, algo bien Traigo un convoy a mi mando sin miedo A la muerte bien relacionado Vidrios bien polarizados Tomando y quemando Corridos cantando Piseando en la madrugada Con mis camaradas y la codina Los racers ya bien activados Disfruto el desmadre Me encanta esta vida No olvido yo los momentos Carnales del cielo Cuidan mi camino De todos los envidiosos Que están disfrazados Son falsos amigos Ser humilde es importante Sé lo que se siente Venir desde abajo Siempre ayudo a mi gente No soy diferente Les brindo trabajo Hoy me la paso contento Disfruto el momento Mientras tenga vida No soy confiado Le rezo a mi vieja Cita por lo que aproxima Hoy me la paso contento Destapo botella Se hizo a lo fino Una frase en mi mente El mundo es tuyo Pa' morir nacimos Comisar O L L L L ¡Gracias!